Música Yo el equipo en general lo valoro muy bien porque ya venimos de la otra categoría que teníamos un conjunto muy bien hecho, tanto técnico como jugadores y sigo valorándolo en esta misma categoría, no hay que sacar los pies, digamos, de la tierra que estamos aquí, empezamos muy bien, hemos tenido los trompiezos que hemos tenido, pero yo siempre he sido de la opinión de que hay que sumar en la primera vuelta todos los puntos que pueda, porque las segundas siempre son las más difíciles y las que te pueden traer los... porque hay equipos que económicamente se pueden reforzar en las segundas vueltas, en las primeras vueltas, si tú tienes un potencial, digamos, a nivel juvenil o a nivel de equipo del pueblo, pues eso se valora mucho, y entonces el conjunto del equipo y el entendimiento y de tanto el cuerpo técnico como del equipo en el vestuario es fundamental para hacer muchos puntos en la primera vuelta y la segunda no es que sea más relajada, simplemente a veces es aguantarla, no estoy diciendo que tengamos que aguantarla, estoy diciendo que por lo menos tenemos, digamos, el colchón ese de puntos que podamos hacer. Bueno, ahora vamos haciendo y yo creo que lo vamos haciendo bastante bien. Hombre, tanto el equipo como nosotros somos ambiciosos, ya te digo que, bueno, también la economía juega un papel importante a la hora de hacer de subir, pero que nosotros vamos paso a paso, partido a partido, tenemos un gran equipo, un gran cuerpo técnico y se ha demostrado en estos últimos cinco años, yo creo que está más que demostrado de que vamos adquiriendo, después lleguemos, que me conformo, no, yo quería ser primero como el primero, pero que quedamos tercero, cuarto, quinto, que quedamos media tabla y quedamos, oye, yo estoy satisfecho, mientras ellos luchen, trabajen, como lo están haciendo hasta ahora y el cuerpo técnico es igual, contentos todos igualmente. Te voy a decir que yo lo he visto entrenar igualmente que para otro equipo, o sea, siguen sus ritmos, y siguiendo sus ritmos llegaremos donde tengamos que llegar. Ellos están siempre con nosotros y la afición es una cosa que la tenemos, vaya, un pueblo pequeño y además está con nosotros incondicionalmente, además cuando vamos a otros campos que van de fuera, a veces van 30 o 40 personas, a 80 o 90 kilómetros, porque ya los desplazamientos sabemos que son más largos y la gente dice, hostia, tanta gente de Palafoy aquí, bueno, pues mira, esto es lo que tiene el fútbol, que ilusiona también, ¿no?, que estemos en esta categoría y subir, bueno, no, no, lo de plantearlo, desplantearlo tampoco. ¡Gracias! 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 ¡Abre, abre, abre! ¡Ahora, ahora! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Gracias! 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 ¡Ya está ganado los setores! ¡ moreents! ¡Aplausos! 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 Cittanyons! ¡Aplausos! 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 P un momento en que tampoco se ha notado que nosotros es un de menos, ¿no? Y después, al hacer el gol, no sé si es que nos hemos relajado o hemos volido tirarnos una mica enrere, pero hemos seguido corriendo, lluitando y entonces nos ha empatado y la acción es desgraciada de la última minuta. Nosotros, el único confiado es el trabajo de cada semana, ¿no? Entrae en cada entrenamiento para preparar mejor el partido siguiente y ahora solo pensamos en guíxols. Achecar-nos de esta derrota y sumar tres puntos más. No sé, perquè també aquest perón està en una molt bona dinàmica, el perón et trenca, però bueno, suposo que és una anècdota que res més i mirem de tornar a fer sis partits seguits guanyant i si podem fer el setè millor. Bueno, els anys es noten, eh? Bàsicament fins que en vulguin, no? No, de veritat, és un any per disfrutar, per aprendre els meus companys, aportar el meu granet d'experiència i fer el somni que tots tenim de pujar a categoria.